Oh, 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 yeah, yeah, yeah Oh, 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 yeah, yeah No estoy acostumbrado, mi primer día sin ti Que aún digo nosotros cuando estoy pensando en ti Cuando terminó el verano, todo parecía bien Ahora pienso en todo eso que hablamos sin saber Que pronto te marcharía sin ninguna explicación Quizás te parezca fácil que soportes este dolor Olvidaste algunas cosas en tu rápido partir Y ahora son como tesoros que conservo para mí Nunca me dijiste nada acerca de tu pasión Seducir hasta ganarlo y después decir adiós Sabes que te marcharía sin ninguna explicación Quizás te parezca fácil que soportes este dolor Que caí con tu dolor Porque este es mi primer día sin verte Este es mi primer día sin ti Y la habitación se me hace gigante Me siento tan pequeño si no estás aquí No lo puedo entender Cuando terminó el verano Todo parecía bien, todo parecía bien Pero no me daba cuenta Yo confiaba sin saber Nunca me dijiste nada acerca de tu pasión Me seducir hasta ganarlo y después decir adiós Sabes que te marcharía sin ninguna explicación Quizás te parezca fácil que soportes este dolor Que cargué con tu dolor Porque este es mi primer día sin verte Este es mi primer día sin ti Y la habitación se me hace gigante Y la habitación se me hace gigante Me siento tan pequeño si no estás aquí Porque este es mi primer día sin verte Este es mi primer día sin ti Y la habitación se me hace gigante Me siento tan pequeño si no estás aquí, no lo puedo entender Me siento tan pequeño si no estás aquí, no lo puedo entender